El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Viagio Pilieri, afirmó que su prioridad será promover leyes de amnistía y contra la pobreza. Lirio Pérez tiene el reporte de su visita al Estado Lara. Pilieri agradeció a los miembros de la llamada Operación Libertad en Lara. Dice que todavía faltan liberaciones y regresos al país. Pidió apoyar a los jóvenes que se mantienen ayunando. Hoy esta actividad de Operación Libertad demuestra que en el país sí se pueden lograr las cosas con diálogo. Que en el país sí se pueden lograr las cosas cuando tú estás convencido de que tienes la razón. Y los jóvenes y los menos jóvenes que hicieron la huelga en Lara y los que lo hicieron frente a la OEA y los que lo hicieron a lo largo y ancho del país, demostraron que el diálogo sí logra objetivos concretos. Ya ejerciendo funciones como diputado por Yaracuy en la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, se comprometió a luchar por el acceso de periodistas a fuentes de información pública y privada, el respeto al debido proceso y la pobreza. Entre las leyes que vamos a darle el mayor impulso está la ley de amnistía y de reconciliación nacional, que es tan importante para el país. Entre las prioridades está un proyecto de ley contra el hambre, porque nosotros entendemos que los niveles de desnutrición y de pobreza vienen en aumento y nosotros tenemos la obligación de darle los instrumentos de ley al Ejecutivo Nacional para que implemente reales planes. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.